Muy buenas gente, hoy os traigo otro vídeo de Twitch porque están cambiando cositas a raíz de que publicaron la nueva página del canal que bueno pues ya sabéis cuando pasan estas cosas las rutas cambian, esto no sé dónde está, esto Twitch me lo ha quitado, esto está deshabilitado y te vuelves loco en este caso os voy a contar cómo tenéis que hacer ahora para hacer host de algún canal, si queréis crear algún tipo de alojamiento de algún canal para cuando no estéis jugando pues ese canal salga en vuestra página de Twitch pues sería muy facilito esta es la nueva página del canal que ya subí un vídeo cuando lo anunciaron en la que bueno pues se supone que quieren que tengamos una página de nuestro canal pues más tuneada, más cool, etc, más profesional, tatatata ¿Vale? Ahora puedes poner un pequeño vídeo de un minuto más o menos, un manner y las cositas pues como veis han cambiado ¿Vale? Bueno entonces ahora lo que os voy a contar es el tema de crear los alojamientos para ello muy facilito o bien desde tu página del canal le das a personalizar canal o directamente si no te quieres complicar la vida pues te vas aquí a tu menú y le das a configuración ¿Ok? Bien pues dentro de configuración te tienes que ir arriba al apartado de canal y vídeos y ahora aquí bajas que cada vez pues hay más cosas y a nosotros lo que nos interesa es esta opción que pone mi parrilla de streamer que aquí es donde nosotros vamos a administrar o crear nuestras listas de alojamiento que como repito ahora cuando hagas host tienes que agregar los canales que quieras aquí como veis hay un pequeñito vínculo para darle a editar pues yo le doy a editar y aquí como veis solamente tengo un canal agregado es decir que yo cuando no esté jugando el chico este, mi amigo ¿Vale? va a aparecer en la página de mi canal y se va a mostrar ¿Vale? para que cuando la gente pues entre en mi canal si yo no estoy jugando lo va a ver a él bueno esto me imagino que ya sabéis como funciona a lo mejor pues habéis visto alguna vez que un streamer que tiene miles y miles de personas que lo están viendo en directo pues se va a dormir le hace host a un canal y le hace, le alegra el día y ya tiene el verano hecho ¿Vale? porque va a conseguir seguramente pues muchísimos seguidores nuevos ¿Ok? Bien pues nada como veis aquí está aquí ya pues vais agregando lo que queráis aquí pues bueno si le hago clic aquí pues veis podemos agregar este mismo ya tendríamos dos y luego aparte pues tú le vas a poder dar preferencias al que quieras que se vea primero es decir si yo no estoy jugando estoy offline y estas dos personas están jugando en directo en sus respectivos canales este va a tener prioridad es decir que en mi canal va a aparecer este y esto pues como veis vosotros le podéis dar la preferencia que queráis o si lo queréis quitar pues tan fácil como darle al botoncito de quitar y nada gente pues como veis vídeo muy sencillito pero que muchísima gente pues ahora hay algunas cositas que están viendo que han desaparecido del sitio normal y como veis pues sigue siendo muy facilito hacer host de un canal y esta es la forma de hacerlo recordad que la página del canal ha cambiado os dejaré quizás arriba una tarjetita para que veáis como funcionará la nueva página del canal y por lo demás pues sigue siendo muy sencillo y nada gente pues esto sería todo vídeo cortito espero que te haya servido si te ha gustado déjame un like que yo te seguiré trayéndote cositas de Twitch y si no te has suscrito al canal ya sabes que te espero anímate por lo demás nos vemos en el próximo gente hasta luego chao chau 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 CC por Antarctica Films Argentina